Hoy sábado 14 culmina la novena en honor a Jesús Misericordioso en el barrio 17 de agosto. Rezo de las coronillas a las 15 y 19 horas, a las 20 Santa Misa. A las 17 horas se realizará la Caravana de la Misericordia desde el Puente General Belgrano hasta la Parroquia. El domingo es la fiesta de la Divina Misericordia con misas a las 7, 9, 11, 15 y 20 horas. A las 18 horas, solemne procesión desde el Santuario de San Pantaleón hasta la Parroquia.